En estos momentos nosotros estamos apenas en la primera fase de implementación del teletrabajo. La importancia que tiene esto para toda la comunidad es facilitar el trabajo, ya sea en las oficinas, tratando de sacar el entorno normal que tenemos y trasladarlo hacia un lugar que es, llámese casa, llámese en otro lugar específico, de la cual va a beneficiar a una comunidad en general.